Soy enfermera de vocación. Desde pequeña quería ser enfermera. Estudié, hice el primer examen, no entré, me metí un año en veterinaria, pero insistí en hacer enfermería, entonces al año siguiente entré en enfermería. Es lo que más me gusta, el contacto con el paciente, el trato y en sí disfruto con mi trabajo. Soy enfermera. Gracias.